Diputado Leison Botilla, defendiendo la salud del departamento de Arauca Y siguiendo con más información, la Policía Nacional en Arauca realizó varios operativos en el departamento de Arauca incautando gran cantidad de combustible de contrabando, también se incautó material de guerra La Policía Nacional en los últimos días en el departamento de Arauca, donde se han incautado gran cantidad de combustible de contrabando El compromiso que tenemos con el gobierno nacional, en el sector del dique se han incautado más de 623 galones de combustible tipo ACPM Esto siempre ha sido en coordinación con las fuerzas militares, la Armada Nacional Una vez golpeando allí todo aquel distribuidor y comercializador de este combustible Después de la captura que se hiciera sobre Ali a las patronas Aquí la idea es mantener el control sobre la zona y la lucha frontal contra el contrabando También en el barrio San Luis se logró incautar gran cantidad de purina de Venezuela sin ningún tipo de documentación También queremos informar que entre estas actividades de la lucha contra el contrabando Aquí en el municipio de Arauca, en el barrio San Luis, se logra la aprehensión de 50 bultos de purina de procedencia venezolana La cual era transportada en un vehículo tipo camión Pues esta mercancía está evaluada aproximadamente en un millón de pesos También es importante destacar esto porque aquí los comerciantes han pedido que haya la lucha frontal Las actividades de policía nacional frente al tema del contrabando Obviamente si esto se comercializa a menor precio, los que pierden son los comerciantes de aquí del departamento De otro lado, en una operación coordinada con el Ejército Nacional se logró la incautación de un material de guerra En una actividad coordinada con el Ejército Nacional se logra la incautación de un material de guerra Una escopeta de fabricación artesanal, una granada de mano, dos granadas de mortero, 25 cartuchos de calibre 5.56 Algunas piezas para fusil y un moral de asalto, esto en vereda Caño Azul del municipio de Arauquita Esta es una actividad que pues va contra toda la capacidad logística que tiene el Grupo Armado Organizado Residual de las FARC Esa es una actividad importante destacar dentro de estos operativos que se vienen haciendo en conjunto con las fuerzas militares Los operativos por parte del Ejército Armada y la Policía Nacional continuarán en esta zona del país